¿No? Bueno, esos consejos de ex. Y hablando de ex integrante de la casa de Magali Guerrero, ¿me vas a decir algo? No, 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 no son tus imágenes. Renato Rossini conoció a la Miss Santa Cruz, sí, Miss Santa Cruz de Bolivia, y inmediatamente la invitó a salir, su fama de galán es hartamente conocida, la invitó a salir, la invitó a pasearla por Lima Histórica, le dijo te voy a llevar a conocer, a hacer turismo en Lima. Así que vamos a ver este informe donde Rossini se las da de galán. No, 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 acá no están las imágenes hot cadentes, todavía no voy a descubrir de quién se trata. Paciencia, en un momento las vemos. ¿Quién dijo que un galán de telenovela es el macho men con el que todas soñamos pasar una noche? Fíjense en Caterin Villarroel, reina de reinas de Bolivia, su anfitrión, Renato Rossini, el dientero que pasaron juntos, toda una experiencia. Abrazos a papachos y la bienvenida a la boliviana, que ni modo, hay que aceptarlo. Es tan regia como las chicas del canal. Magali, un saludo desde Bolivia, desde Santa Cruz, bueno, voy a conocer tu ciudad. Renato es el indicado para mostrarme la iguana. ¿El indicado? Ojalá. Empecemos por la catedral. La catedral de Lima la construyeron en 1534, para ser más exactos, en julio, un día 28, ¿ok? Nuestras fiestas patrias, se encargó de la construcción Graña y Montero. Dios, quédate callado. En fin, el buen Renato se va volando a la iglesia de San Francisco. Y fíjense con lo que le sale a Caterin. De tanto rezar, como que se me ha secado la boca. ¿Qué cosa es bueno para cuando tiene sed? Pisco, vas a decir. Pucha, ya lo conoce. Pero es temprano para empezar con la chupeta. Y hay algo que todas las mujeres queremos hacer cada vez que llegamos a una ciudad nueva. Shopping. Renato, ¿dónde estás? Tienes que pagar la cuenta. Renato. Vamos a correr, correr, que pasa si cara. Cúrate, cara. Renato. Oh, Dios, el viejo truco. Y bueno, si los souvenirs le salieron gratén, que al menos se porte con el combo. Algo light nomás. Causa ceviche tiradito y su leche de tigre para bajarla. Porque yo soy tímido, te digo, ¿me entiendes? Temido, debes ser vos, no tímido. No, temido, no, no. Esto como que me desinhibe. A veces me tomo una cerveza. Una, dos. ¿Te gusta mucho el trago? No, no. ¿Cómo querés que te mires solo a tus ojos, celestes, azules? El color no importa. Lo que importa es mi intención. Qué charla está. Bueno, Caterina, espero que no estés cansada porque aquí en Perú la noche recién comienza. Y la mejor forma de comenzar la noche es como tomándonos un pisco sour, ¿sabes? Pero qué, Renato, este. Cada dos palabras que dice, pide pisco. Pero ahora sí me voy a portar bien. ¿Qué cosa? Ni siquiera le pone la silla. ¡Ay, qué poco caballero! Salud, pues, por la invitación a Santa Cruz. Buenísimo. Uno acá, uno más allá, uno por allá. ¿Te llevaría a comer una buena patástica? Que me vives al cielo, yo quiero. Santa Cruz es el cielo. Y Perú también, salud. Salud, salud. Bueno, sí. Renato estará en base cuatro, pero todavía tiene lo suyo. Solo que le falta floro. Le falta floro. Escúchenlo. ¿Qué tal los ojos que tienes, ah? Ya estoy hipnotizado. Ay, no. ¿Cómo se ve que es galán de tele y oronas? Ay, pero qué cursi. A las renas tan lindas como esta, ¿qué se le dice? Amiga. 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 Ay, lo paró en Guam. Y ya. Lo tiene comiendo de su mano. Y lo mata cuando le canta la oreja. Supe que no hay cielo y mejor tierra. Supe que no hay tierra como mi tierra. Ay, qué momento más feeling. ¿Y qué haría cualquier hombre en esta situación? Vamos a la peña. Frito el pescadito. Vamos a ver. Vamos a ver. Azú, Caterin tiene su ritmo, se mueve, pero él, este, ya todo el Perú sabe que tiene dos pies izquierdos Y antes de estudiar baile debería tomar un curso de estimulación temprana Yo quiero que sepas que yo no soy así Yo soy peor Yo creo que Renato es un conquistador nato Este es un cariño que hay como un hermano a Renato Cero conquista a Renato esta noche, cero Cero Renato, cero Y además todos en el local saben tu pasado con las Cherres Se quedó picón Pero ni modo, su pasado lo condena ¿Tú sabes quién es Chica y Cherres? Yo tampoco Yo tampoco Ay, Rossini, estás espantando a la chica ¿Qué cosa? ¿Bailar? No lo hagas, qué fácil, ella sale huyendo ¿Qué pasó, Renato? Ni modo, Rossini Que Angobaldo te dé clases ¿Tú sabes quién es Chica y Cherres? Le pregunta a la Miss Santa Cruz Y ella por supuesto está en la nada Y él le dice Yo tampoco Esto no le va a gustar nadita a Chica y Cherres Como nadita le ha gustado Que él aparezca de la manito Con esta chica Grace Ay, ay, ay La casa de Magali terminó hace rato Pero trajo harta cola Para este reportaje queremos agradecer al restaurante Caplina Y ahora vámonos a un corte Tranquilos, no se me desesperen Que los teléfonos suenan Me están llamando varios de los integrantes Ex-integrantes de la casa de Magali Porque quieren saber si son ellos Los que captó nuestra cámara chacalera ¿Cómo será que se deben deportar estos muchachos Que andan con la conciencia cochina Caminando por el mundo Y piensan que son ellos Los involucrados aquí? El que reconozca esta botella Así A todos los que están llamando por curiosidad Esta botella era la que estaban tomando El ex-impedante de la casa de Magali Y su acompañante Con la que tuvieron escenas XXX En pleno parque Así que si reconoce la botella Pues mis chacales la agarraron Y se la trajeron como prueba De ese momento Entonces ya saben Quien Está En nuestras visagines Vámonos a un corte Ah, está vacía por si acaso Se la habían secado Ha 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 ha